Rodolfo Hernández llegó a la política luego de la alcaldía de Ucaramanga en la que se destacó por dos cosas, negocios corruptos con el dinero público y sus agresiones de palabra contra las mujeres y de obra contra un concejal que lo denunció. ¿Cómo llegó a convertirse en ganador de esta jornada? El candidato del pacto histórico Gustavo Petro enfrentará en segunda vuelta a la sorpresa de la jornada Rodolfo Hernández, el ingeniero de 77 años que hoy dejó por fuera de la contienda electoral al aspirante de la derecha Federico Gutiérrez. Es un lavaculo de la politiquería. No, no señor, no sea grosero. El exalcalde de Ucaramanga Rodolfo Hernández, quien hasta el inicio de su campaña a la presidencia era un desconocido para el resto del país, conquistó hoy el voto de más de 5.900.000 colombianos con su discurso populista y chavacano. Sacar los ladrones de la administración pública, no hay más. Su demagogia, irreverencia y aseveraciones fuera de tono lo ubicaron en el radar de los usuarios de las redes sociales, poco ocultos en materia política. Yo soy seguidor de un gran pensador alemán que se llama Adolfo Hitler. Haciendo uso de su retórica populista, ha dicho que ofrecerá recompensas a quienes denuncien a los corruptos, a pesar de que él mismo tiene pendiente un proceso penal por corrupción. También en su oratoria ha lanzado frases xenófobas, misóginas y un tanto fascistas. La gente se fascinó con su discurso. Es bueno que ella haga los comentarios y apoye desde la casa. La mujer mentida en el gobierno, la gente no le gusta. ¿Por qué? Porque ven que es invasiva. Una de las sorpresas de hoy es que hace tres meses el ingeniero Hernández le dijo a un ciudadano que se le acercó que no sabía dónde quedaba bichada. ¿Para el bichado eso qué? El departamento de la bichada. ¿Y cuál es la bichada? ¿Pero cuál es la bichada? Puerto Carreño. Ah, bueno. Hoy el desubicado Hernández ganó en ese departamento. De locos, papi, de locos. De locos, papi, de locos. En la Procuraduría tiene 33 procesos disciplinarios por su conducta agresiva y lenguaje procás.